¿Qué es lo que nos da este enorme desafío? Pero si hay algo que permitiría una tarea amigable, remota, es esta. Entonces, allí sí lo que juega, y lo charlamos con María, son los tiempos de la mujer. Si es una carrera tan larga, me desalienta, o soy mamá y se interrumpió y se me hace más difícil y no la termino, si tengo estas posibilidades, me parece que de acomodar horarios, de acomodar los formatos, puedo jugar y puedo mostrar todo lo que puedo poner también en esta posibilidad cierta de formarme y de ser parte de una empresa. Nosotros desde la provincia queremos no solamente poner todo el apoyo al sector de la economía del conocimiento, un desafío de poner claramente el acompañamiento al sector porque estamos convencidos que la provincia tiene todo para ser líder de América Latina en economía del conocimiento, todo. Pero tenemos que seguir preparando la cantera, seguir ayudando a ese esquema de formación que hoy se tiene. Aquí hay una opción real, cierta, concreta. Entonces, ese salto del 3 al 8 tiene y tenemos que conseguir que sea mucho mayor. Mucho mayor por las acciones que se seguirán haciendo desde el municipio en lo local. Mucho mayor por las acciones que consigamos hacer dentro del mismo Ministerio de Educación de la provincia y de nuestros docentes en la motivación a los alumnos de que allí hay un campo importante. Desde la motivación que generan en la comunicación los miembros de la industria del software haciendo claramente este planteo y este llamado a que se necesitan, hay opciones en los distintos niveles para poder tomarlo. Y de cada uno de ustedes que puede dar ejemplo directo, para que nadie crea que me lo están contando, me lo están diciendo. Ustedes, ustedes son claves en esta comunicación de este proceso para acelerarlo.